¿Sigo caminando? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos esta clase de barra de ballet para principiantes. Venga, vámonos. Mi nombre es Javnia Sara y soy maestra de ballet, especialista en activación neuromuscular, bailarina profesional. Él es José Alpantoja, maestro de ballet, especialista en activación neuromuscular, bailarín profesional. Y el día de hoy vamos a tener esta hermosa clase de barra al piso, de barra de ballet para principiantes, que la va a estar dando el maestro José Alpantoja. El Merolas. El Merolas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de cuando estamos subiendo nuevos videos para ti. Dale a like y comparte este video con todos tus amigos. Venga, pues vamos a empezar. Los dejo con el maestro José Alpantoja, que él es el que nos va a dar a dictar la clase el día de hoy. Venga. Muy bien amigos, y bueno, pues hoy vamos a comenzar la clase. Estamos aquí bien románticos con nuestro micrófono de trova. ¿No? Me siento así como para cantar tú, ¿no? No. ¿No? Uy, perdone usted. Vamos a empezar con demiplies, ¿sí? Vamos a hacer 1, profundo 2, estiro 3, 4 y 5, 6, estira 7, empuja talones 8. Y gran plie, 1, 2, hasta abajo 3, 4, empuja talones 5, 6, estira 7, 8. De nuevo, 1, 2, estira 3, 4, 5, 6, profundo, lo más que puedas, estira 7, 8. Gran plie, 1, 2, y vamos 3, 4, 5, 6, 7 y segunda, bueno, y segunda 8. Lo mismo en segunda, ¿sí? Es 1, 2, estiro 3, 4, lo voy a marcar rápido, 5, 6, estira 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, estira 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quinta 8. Se va a acabar la música, ahora puedes hacer tercera o quinta, ¿sí? El chiste es que cruces bien las piernas, si te cuesta trabajo, pues haz tercera, ¿ok? Aquí solamente vamos a hacer un plie por posición, ¿sí? Hacemos 1, 2, estira 3, 4, 5, 6, estira 7, 8. 1, 2, gran plie, 3, 4, 5, 6, 7 y quinta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, hasta abajo, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora con el de atrás hacemos y, bueno, más bien, vamos a ir con adelante para que lo veas. Y 8, cuarta. La cuarta es un pie tuyo, ¿sí? Como lo marca la maestra de lado, yo de frente, un pie tuyo de separación. Puede ser cuarta de quinta o cuarta de tercera, ¿sí? Y ahí, pelvis, pubis, arriba, sacro hacia abajo. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora ponle atención y hasta atrás 8, ¿sí? Para hacer la otra cuarta. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta misma pierna cierra atrás 8. Bajamos cabeza y volteamos a la derecha tuya. Ojo, en el pie es muy importante que cuentes. Cuenta conmigo, ¿sí? Cuenta 1, 2, estiro 3, 4. Porque el error más común en el pie, en el gran pie, es que hacemos 1, 2, estira 3 y me queda ahí 4. 5, 6 y estira 7, 8. Y eso no te va a generar la fuerza ni en la cadera, ni en los glúteos, ni en los muslos, ni en las rodillas, ni en los tobillos. Para hacer un plié, ¿sí? Y después para saltar, para girar y todo lo demás. Entonces vamos a hacerlo, como decimos la maestra Javni y yo, en cetáceo. Si no viste Nemo, no sé qué has hecho toda tu vida. ¿Sí? Si no, no vas a entender la referencia. O sea, muy lento. Ok, y así de chicloso, ¿vale? Bien, antes de comenzar, perdonen, vamos a hacer aquí, colocar la pelvis. Y recuerda que si no has calentado bien, puedes hacer la clase anterior con la maestra Javni Sarai de Barra al Piso. Todo el mundo, calentamos aquí la pelvis, 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, pubis adelante, 3, 5, 6, 7, 8. En segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, preparados. Primera posición. No importa que no estés muy abierto, lo que tú puedas abrir, ¿sale? Relaja los dedos, cara externa de tu pie hacia afuera, como en la barra al piso que hicimos. El track número 1, por favor. El track número 1, 2, 3, 4, plie 1, profundo, 2, estira 3, lento, lento, apenas llegué 4, 5, aprovecha todo el tiempo, 6, estira 7, pubis arriba, 8. Adelante y arriba, 1, profundo, 2, crampi, 3, 4, estira, pubis adelante, 6, 7, apenas llegué, 8. Otra vez, 1, profundo, 2, estira, 4. Empuja el piso desde el abdomen, imagínate que tus piernas empiezan aquí. Regresa, 8, y 1, despacio, despacio, 2, no corras, 3, 4, 5, como decía mi abuelo, 6, despacio que tengo prisa. Y segunda, lo mismo, 1, profundo, 2, estira, 3, 4, 5, 6, estira, 8. Pubis, te jala hacia arriba, sacro hacia abajo, 1, 2, gran plie, 3, hasta abajo, 4. Regresa, 6, y apenas, apenas, 7, llegué, 8. Otra vez, 1, libera las caderas, 2, aquí las ingles, estira, y cara lateral, también los glúteos rotan. Vamos, recuerda que tienes que hacer barra al piso para mejorar tu barra, y tienes que hacer barra para mejorar el centro. 1, 2, hasta abajo, 3, 4, regresa, 7, y quinta. Esperamos ahí. 1, 2, 3, manos a la barra. Bien, plie profundo, 1, profundo, 2, estira, apenas llegué, 4, no corras, 5, cuenta conmigo en voz alta, 6, estira, 8. Un gran plie, 1, profundo, 2, hasta abajo, vas a sentir que la Virgen te habla, está bien. Activa el pubis adelante para que se active el abdomen, 8, quinta, la otra, 1, 2, estira, 4, 5. Ay, Miley se está durmiendo, regresa, pubis adelante, y vamos, 1, 2, gran plie, 3, 4, y subimos lento, 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 6, apenas estira, y tondeo adelante, 4, profundo y chicloso, 2, estira, 4. Ahora, cuida que no se rote el tronco, 2 huesitos y 2 hombros viendo hacia adelante, 7, 8, un gran plie, 1, 2, gran plie, 3, 4, 5, 6, 7, apenas llegué, 8. Y ronco, 1, 2, estira, 4, si necesitas acércate un poco a la barra, 5, 6, estira, 8, un gran plie, 1, 2, gran plie, 3, 4, y empuja talones, 5, 6, apenas, apenas llegué, 7, 8, y tondeo, cierro. Bien, descansamos, si, se siente rudo, normal, bien, vamos a hacer tondius de primera, ahorita lo que necesito es que te concentres mucho en alargar las piernas. Bien, es importante que te concentres en alargar la pierna y en cambiar tu eje, ¿sí? Si lo haces aquí y no cambias tu eje, nunca vas a poder levantar bien las piernas, el eje no va en el talón, va en la pierna de apoyo, así como lo acaba de marcar la maestra Hub. Ok, ahora de ahí vamos a hacer, 1, 2, alarga más 3, regresa 4, y otra vez, 5, 6, 7, regresa 8, 1, 2, 3, regresa 4, relevo 5, 6, 7, regresas 8. Lo mismo al lado, 1, 2, 3, regresa 4, te concentras en rotar más ambas piernas, 5, 6, 7, regresa 8, 1, 2, 3, regresa 4, relevo, pasas otra vez el peso a las dos piernas, centro, 8. Atrás, 1, 2, 3, regresa 4, 5, 6, 7, regresa 8, 1, 2, 3, regresa 4, relevo, 6, 7, 8, ¿sí? Ahora fíjate lo que vas a hacer, hacemos pase, 1, cue de pie, 2, cue de pie condicional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descansamos 8. Y viene toda la otra pierna, ¿sí? 1, 2, 3, regresas 4, 5, 6, 7, regresas 8, 1, 2, 3, regresas 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, al lado, 1, 2, 3, regresas 4, 5, 6, 7, regresas 8, 1, 2, 3, regresas 4, 5, 6, 7, 8. Atrás, 1, 2, 3, regresas 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, regresas 4, 5, 6, 7, 8. Son dos pases, cuide pie condicional, 1, 2, y vamos 3, 4, subo más 5, 6, 7, regresas 8. Y otra vez, es igual, 1, 2, y subimos 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Y descansamos. Se va a parar la mitad, la música a la mitad, ¿sí? Son dos pases, no uno. Ahora, un tip, cuando hagas ton de adelante, este, no es que se sobrecruce el ton de, sino está, o sea, como tú, está aquí tu tondio, y como tú cambiaste el peso, ¿sí? Como tú cambiaste el eje, entonces la pierna va un poco cruzada porque se movió junto contigo. La punta va alineada con el talón, ¿sí? Aquí, mira, aquí se ve. Si yo estoy aquí, no he cambiado mi peso, pero si corrijo mi peso, ¿sí? Ve como mi eje cambió hacia acá, entonces la punta va alineada con mi talón, igual atrás, ¿sí? La punta va alineada con mi talón, pero no es de que yo esté haciendo esto, ¿sí? No estoy sobrecruzando el ton de, ¿sí? Si no, estoy cambiando mi peso y por eso se cruza, ¿ok? ¿Más atrás? Bien. La maestra Javnia Saray, ahora ella es la técnica, ahora sabe mi sufrir. Tres, cuatro, sale uno, alarga dos, alarga tres, regresa cuatro, cinco, alargo seis, alargo siete, regresa ocho, uno, dos, tres, regresa cuatro, relevé cinco, seis, siete, bajamos. Ocho, al lado, uno, dos, alarga más, tres, regresa cuatro, y vamos cinco, seis, siete, alarga desde el talón, ocho, y vamos, uno, pubis adelante y arriba, tres, regresa cuatro, relevo cinco, seis, siete, bajamos, ocho. Atrás, uno, dos, tres, regresa cuatro, y cinco, seis, siete, regresa ocho, de nuevo, uno, dos, tres, regresa cuatro, y relevo cinco, seis, siete, vienen los pases con la derecha, ocho, y vamos, pase, Q de pie condicional, dos, y sube, manda el sacro hacia abajo y el pubis hacia arriba, y sube un poquito más, jálalo, hacia tu pubis, seis, baja Q de pie condicional, primera, ocho, y otra vez, cambia tu peso. Uno, dos, y vamos, tres, cuatro, y más cinco, seis, siete, ocho, bajamos cabeza, descansamos. Bien, viene la otra pierna. ¿Preparados? Sonreímos. ¿Eh? Sonreímos. Esperamos la música. Ahí va. Dos, tres, cuatro, y sale. Uno, alarga y rota. Rota más, regresa. Cinco, seis, siete, regresas ocho. Y sale. Uno, dos, tres, regresas cuatro, cinco, perdón, relevé, 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 disculpa. Al lado. Uno, dos. Tres, regresa cuatro. Fue mi error. Cinco, seis, y gira el talón y alarga. Ocho. Tercera vez. Uno, alarga las piernas. Dos, tres, cuatro, releva. Releva, 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 releva. Bajamos. Atrás, cambia tu eje. Uno, dos, tres, regresa cuatro. Ahora no lo regreses, sino hasta que pases al relevé. Sí, mantén el eje sobre la pierna de apoyo. Eso es, aunque cierre esa primera, pero aquí, truqueo, estoy sobre la pierna de apoyo. Hasta que vaya a pasar a las dos piernas. Ahora sí, paso el peso y relevo. Bajamos. Y otra vez, paso el eje. Q de pie. Uno, dos. Condicional. Y subimos a pase. Saco la abajo, pubis arriba. Y vamos. Cinco, seis. Q de pie. Siete. Primera. Ocho. De nuevo. Uno. Dos. Y vamos. Tres. Cuatro. Y subo un poco más. Seis. Siete. Ocho. Bajamos cabeza. Descansamos. Pausa, pausita. Bien. A ver, vamos a checar el chat. ¿Podemos? Sí, podemos. Ahí. Nada, se está oyendo el sonido. Pregúntale. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de Tondius. Sí, se oye bien. Bien. Este ejercicio de Tondius vamos a combinar cabeza. ¿Sí? Es importante que empecemos ya a descifrar hacia dónde va la cabeza. Si el Tondius va adelante, la cabeza va al lado. Si el Tondius va al lado, la cabeza va de frente. Y si el Tondius va atrás, la cabeza gira del lado y se asoma tantito. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hacerlo con cabeza. Ajá. Es muy sencillo. Fíjate lo que vamos a hacer. Ahora sí vamos a hacer quinta. Empezamos con pierna derecha adelante. Esta es mi pierna derecha. Esta. Ajá. Tú empiezas con tu pierna derecha adelante. ¿Sí? Entonces, estamos aquí. Hacemos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cabeza volteada hacia dónde está tu pierna. Bien de perfil. No a medias tintas. Bien de perfil. Y hacemos. Uno. Regresa. Dos. Tres. Regresa. Cuatro. Cinco. Regresa. Seis. Cabeza al centro. Siete. Ocho. Al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cierra atrás. Seis. Cabeza atrás. Siete. Y inclina un poquito. Si ya lo dominas. Ocho. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cabeza al frente. Siete. Ocho. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ajá. Y en el siete. Ocho. Si. Vamos a hacer un. Un. Cu de pie. Para cambiar la pierna. Hacemos. Cu de pie. Siete. Directo. Hacemos. Cu de pie. Siete. Cu de pie condicional. Siete. Y cuando bajamos. Cambio la cabeza hacia acá. Ocho. Si. Viene la otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y regresa al centro. Siete. Ocho. Al lado. Uno. Cambia. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y vamos. Siete. Ocho. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Perdonen. Choco con la barra. Seis. Cu de pie. Siete. Cabeza. Ocho. Bajamos. Y quedamos donde empezamos. ¿Ok? Está muy sencillo el ejercicio. Quinta. Preparados. Dos. Tres. Adelante. Cuatro. Cabeza. Uno. Regresa. Dos. Tres. Alarga ese talón. Cuatro. Cinco. Seis. Cambia la cabeza. Siete. Suavecito. Hacia enfrente. Nariz. Uno. Que no se suba la nariz. Dos. Tres. Regresa. Cuatro. Cinco. Atrás. Seis. Cabeza. Siete. Inclinas un poquito. Ocho. Uno. Dos. Pubis adelante y arriba. Tres. Y el sacro. Cuatro. Hacia abajo. Cinco. Seis. Cabeza. Siete. Ocho. Al lado. Todos cambian. Uno. Dos. Alarga desde el talón. Cuatro. Recuerda hacer las clases de barra al piso de la maestra Jarnia. Seis. Cue de pie. Siete. Quinta. Cambio cabeza. Adelante. Uno. Dos. Talla el piso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cambio cabeza. Siete. Ocho. Al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cambio cabeza. Ocho. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cambio cabeza. Siete. Ocho. Al lado. Llevamos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cu de pie condicional. Y cambiamos cabeza. Bien. Eso es. Por último ejercicio de Tondius. Vamos a aprenderlos a hacer ya al tiempo que es. Coordinamos cabeza. ¿Sí? Quien le salga. Si no dejas la cabeza de frente. ¿Sí? Estamos aquí en primera. Hacemos uno. Perdón. En quinta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hacemos. Hacemos. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. De mi plie. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. No, pero tres. Perdón. Es. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Sí, con plie. Ajá. Cinco. Y. Seis. Y tallando aquí. Siete. Primero cierra quinta. Y. Luego ocho. Y sale. Y. Uno. Estirado. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Ajá. El primero lo cambia. No. Sí, se va a cambiar. Ocho. Con. Con. La de atrás para descansar. Ajá. Ocho. Hacemos. Y. Uno. Cabeza. No, perdón. El primero no cambia. Tiene razón la maestra. No les. No les movamos la. La secuencia. Otra vez. Todo. Para el maestro ahora. Sí. Es. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. El primero no cambia. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Atrás. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Ocho. Ajá. Y hacemos. Esta mano está. Es. Esta. Mano está delante. Si esta pierna está delante. Perdón. Empezamos con esta mano. Y es. Uno. Por debajo. Dos. Regreso. Tres. Cuatro. La cabeza está hacia acá. Mi pierna está delante. Entonces empuja hacia abajo del sacro. Empuja hacia arriba del pubis. Cinco. Seis. Revesa. Siete. Ocho. Y todo con la otra pierna. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Perdón. Pero choco con la barra. Primero no cambia. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Perdón. Al lado. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Atrás. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Ajá. Uno. Dos. Tres. Regresa. Cuatro. Cabeza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Descansamos. Ok. Tres. Bien. Espero. Se vean los tondius. Adelante. Pero es que si no. No quedo para atrás. Ok. Preparados. ¿Cómo vamos de tiempo? Doce. 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 Vamos. Tenemos que apurarnos. Pide un deseo. Pide un deseo. Pide un deseo. Que no nos equivoquemos nadie de los espectadores en el ejercicio. Ese es mi deseo. Vamos. Pubis arriba. Sácarse abajo. Tres. Cuatro. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Comple. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Primero no cambia. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Empuja. Siete. Y. Ocho. Uno. Y. Dos. Estirado. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Uno. Dos. Regresa. Tres. Cuatro. Cabeza larga. Cinco. Seis. Siete. Listas. Listos para el otro lado. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Al lado. Y. Primero no cambia. Cambia. Tres. Sácarse abajo. Pubis arriba. Otro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Descansamos. Eso. Bien. Nos da tiempo hacer yete, ¿no? Igualito con yete. Ajá. Es. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Sí. Bueno, lo marco rápido. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. ¿Sí? O sea, no hago esto. No hago esto. No. Va gano, va no. Sí. Es cierro quinta y después hago plié. Pero cuando sale el yete o el tondú de plié, sí es al mismo tiempo. Pero cuando regresa, es primero cierro y luego plié. ¿Sí? No, no. Así no. Así no. ¿Sale? Entonces, lo marco. Siete. Ocho. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Primero no cambia. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y. Ocho. Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. No. Relevé. Uno. Dos. Uno. Junto. Dos. Tres. Cuatro. Empuja el piso. Cinco. Seis. Baja. Siete. Ocho. Y todo del otro lado. Sí. Y. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Uno. Y. Dos. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Puedes hacer balance. Para probar. Seis. Siete. Ocho. Bajamos brazos. Cabeza. Sí. El objetivo del Yeté es la intención cortada. Y. Uno. Ya no es como tan du así como manuscrita. Ya es cortado. Y. Veinticinco grados. Exacto. Veinticinco grados. No quiero Yetés así. Esto no me sirve. Veinticinco grados. Siempre veinticinco grados. Objetivo de hoy. ¿Vale? Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Y. Ocho. Primero no cambia. Uno. Veinticinco grados. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Relevo. Uno. Pasa el peso. Dos. A esta pierna. Alarga. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Uno. El balance con la cabeza afuera. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Al lado. Primero no cambia. 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 Cinco. Y. Plie. Siete. Y. Con plie. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Siete. Y. Ocho. Uno. Dos. Cabeza. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Bajamos. Descansamos. Ron, déjame. Fondius, ¿no? Sí. O, Ron, leía. ¿Qué quieres? Va a ser. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ok. Vamos a hacer hoy preparación con para fondue. Ay, qué feo. Despertaron a Miley por matar una mosquita. ¿Qué pasó? Bien. Esta es preparación para fondue. No es fondue como tal. Hasta que no se ejecute bien. No se llama fondue. Pero es preparación para fondue. Quiero que pongas atención en todos los pasos. ¿Sí? Lo voy a marcar con esta pierna. ¿Sí? Aunque vamos a empezar con la otra. Para que este... Para que me escuches. ¿Sí? Entonces, estamos aquí en primera. Acuérdate de cambiar el peso. ¿Sí? Cuando voy a trabajar sobre una pierna, tengo que cambiar el peso. Entonces hago... Estoy aquí. Q de pie condicional. Con cabeza. Uno. Dos. Plié. O bueno, fondue. Tres. Cuatro. Estira las dos. Cinco. Seis. ¿A la izquierda? No, bueno, para que me escuche el micrófono. Ajá. Perdón, otra vez. Es... Uno. Quedó dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y otra vez. Siete. Ocho. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y abajo siete. Cambio. Ocho. Sí, de primera. Bueno, de... Sí, de primera. De primera ocho. El otro lado. Uno. Dos. Fondue. Tres. Cuatro. Estira. Cinco. Seis. Y vamos. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira aquí. Cinco. Seis. Y baja. Siete. Ocho. Probablemente se acabe la música. Y si no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a ponerlo igual aquí adelante. Siete. Ocho. Uno. Dos. Igual adelante. Tres. Cuatro. Estira. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El cuidepie condicional va en este huesito de tu pie. Aquí va la punta. No pie de plátano. No así. Así no. Aquí. Ajá. Así no. Así no. Así como lo está marcando la maestra. ¿Sí? Y vamos. Perdón. Primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Atrás. Uno. Dos. Apenas. Tres. Cuatro. Aquí es tubillo con tubillo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y ya. Es todo por hoy. Vamos. Vamos. Recta final. Recta final. Aprovecha para hacer super fondus. Antes de hacer fondus. Todo el mundo. Preparamos. Dedicado. A Karen. Lina. Adriana. Eva Leuret. Este. Farid. Sí. Alejandro. Niño. A todos. Los que nos están viendo. A los que toman clases con nosotros por Zoom. Ah. Por cierto. Si quieres tomar clases con Zoom con nosotros. Para que te corrijamos más. Aquí en la caja de la descripción. Ahí dice. Informes para clases por Zoom. O también. Si te quieres enterar de nuestro taller de elasticidad. En el comentario destacado. En el mismo link donde puedes pedir informes. Donde te van a dar informes para el taller. Ahí mismo también te podrían dar informes para clases de Zoom. Sí. Así que las puedes escribir. Y ahí te dan informes de las dos cosas. Si tú quieres. Ok. Bien. Costos horarios. Y del taller también. El costo horario. Y el descuento de pronto pago. Bien. Este. Todo el mundo aquí. Y hacemos pelvis. Púbis adelante y atrás. Ocho veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Te quedas ahí. Y te pegas ocho tiempos en el glúteo. Con púbis adelante. Y hacia arriba. Y sacro hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Afondí. Posición. Y pelvis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Corrige la cadera. Seis. Siete. Te quedas ahí. Ocho. Púbis adelante y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Que se active el glúteo. Seis. Siete. Ocho. Cambiamos. Y vamos. Púbis adelante y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Te pegas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A demi plié. Bueno. Fondue. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ya con esto sentí el trabajo. Vamos. Fondue. Salte Miley. Bonito. Ese es de ron. Bueno. Puede ser. Puede ser. Ah. Sí. Perdón. Tienes toda la razón. Disculpe usted maestra Javnia. Sarai. Mañana es su cumpleaños. Feliciten la mañana. Oh my god. Oh my god. Cumple 15 años. En serio. Cumple 15. Y cabeza y cuide pie condicional. Uno. Dos. Ahora fondue. Lento. Tres. Baja lo más que puedas. Cuatro. Estira. Cinco. Rota las dos piernas. Cara externa. Seis. Y fondue. Siete. Cabeza. Y vamos. Uno. Dos. Cuarenta y cinco grados. Tres. Cuatro. Estira ahí. Cinco. Corrige pubis. Pubis adelante. Seis. Y bajamos. Siete. Cambia cabeza. Ocho. Cude pie condicional. Uno. Corrige. Dos. Fondue. Tres. Corrige. Cuatro. Estira. Cinco. Lento. Seis. Y fondue. Siete. Ocho. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira. Cinco. Seis. Cude pie condicional. Sale. Primera. Cude pie condicional. Uno. Dos. Fondue profundo. Tres. Cuatro. Y sale. Cuarenta y cinco grados. Cabeza adelante. Perdón. Seis. Y fondue. Y otra vez. Uno. Dos. Tres. Profundo. Profundo. Cuatro. Estira. Cinco. Aquí estira. Estira aquí. Javnia. Seis. Y a primera. Siete. Ocho. El otro lado. Y. Uno. Dos. Fondue. Tres. Y cuando sale al lado, volteas la cabeza hacia el frente. Cinco. Seis. Fondue. Profundo. Estira. Fondue. Profundo. Estira. Y a primera. Y esperamos. Como acabamos con esta pierna, por eso la cabeza queda volteada hacia este lado. Ok. Ese es el criterio. La maestra es fanática de Mario Bros. Cabeza al lado. Y fondue de riel. Uno. Cu de pie primero. Condicionar. Cu de pie. Aquí sí es condicionar. Cu de pie de riel. Tres. Cuatro. Estira. Cinco. Seis. Y siete. Cuarenta y cinco grados. Ocho. Yo lo bajé un poquito ahorita. Uno. Dos. Pero es que ya no quedo por la pared. Tres. Cuatro. Pubis adelante. Cuando doble la rodilla, pubis adelante. Y cambiamos. Y que no se suelta. Al regresar el talón, que no se suelte el pubis. Pubis adelante y arriba. Sacro hacia abajo. Dos. Y fondue aquí. Pubis adelante. Cruza bien. Estira. Y que no se suelte la espalda. Y ahora aquí. Fondue y pubis adelante. Pubis arriba. Y sacro abajo. Eso es. Estira. Y bajamos. Siete. Cabeza. Bueno, vamos a hacer al lado. Uno. Con cu de pie de riel. Dos. Solo porque la maestra quiso. Escuchen la culpa a ella. Pues todo el ejercicio. Todo el ejercicio andeor y andeor. Estira. Uno. Acuérdate. Pubis. Alarga. Mira. Nariz viendo hacia adelante. Estira. Y bajamos. Y vamos. Uno. U de pie. Tobillo con tobillo. Es como la canción. De manito con manito. Aquí es tobillo con tobillo. Estira. Ahora tengo toda la chance de decirme chistes malos. Y vamos. Uno. Dos. Dos. Perdón. Tres. Yo me equivoqué. Cuatro. Estira. Cinco. Seis. Y bajamos. Siete. Por andar diciendo los chistes malos. Bien. Vamos a dar saludos. La maestra sí los va a dar. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, amigos. Qué bueno que estuvieron en esta hermosa clase. La verdad es que estuvo bien buena. Espero que les haya encantado. Esperamos que les haya encantado. Recuerden suscribirse. Activar la campanita. Darle a like a este video. Recuerden que el 19 de septiembre vamos a tener nuestro taller online de stretch. Si tú quieres aprender más a estirarte mejor, a por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí en el canal, todos nuestros secretos, lo que tienes que hacer es inscribirte a este curso donde vamos a estar revelando todos los secretos de ballet tips del stretch. Así que inscríbete aquí abajo en la caja de los comentarios está el link, como te decía el maestro José hace rato, que te lleva a WhatsApp, donde nos puedes, donde te van a dar informes acerca de este taller. Horarios, costos, todo lo que tiene que estar relacionado con este taller. Y también si quieres clases por Zoom, ahí también lo podrías checar. ¿Qué otra cosa? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Sigue al maestro José Alpantoja en sus redes sociales en Instagram. Está como arroba josealpantoja y yo estoy como arroba javnia.saray. Nuestra red social de ballet tips es arroba ballet para adultos en Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos haciendo contenido diferente al que estamos haciendo aquí. Muy cool. Así que chécalo también por ahí. Saludos rapidísimo a todos los que estuvieron en la clase en vivo el día de hoy. Antes de los saludos, un anuncio rapidísimo. Bueno, para los que gusten y quieran y puedan donar. Recuerda que hay un botón al lado del chat en vivo con un signo de pesos, de dinero. Y ahí puedes mandar stickers padres, personalizados. Y bueno, nos ayudan mucho tus donaciones para mejorar el canal. Y si lo estás viendo en repetición, también está un link en el comentario destacado de PayPal. Donde se pueden hacer donaciones para mejorar este canal. Ahora, eso sí está en tu corazón y si puedes. No es obligación, pero sí nos ayudas mucho a mejorar. La otra que queríamos decir, al rato tenemos una conferencia con el maestro Vadim. Aquí en el canal de ballet tips vamos a entrevistar a la compañía México de Colores. Es una compañía de hombres de danza folclórica. Muy padre, muy interesante el trabajo que están haciendo. Y la verdad es que, te acuerdas que de estas charlas todo el mundo aprendemos. Te lo súper, 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 pero súper recomiendo. Y el viernes vamos a entrevistar también aquí en el canal de ballet tips. Junto con el maestro Vadim. Y bueno, un servidor. La maestra Javne y un servidor. Vamos a entrevistar a la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México. Agustina Galici. Ella es argentina, ella es bailarina, ella es cisne y la vas a poder ver aquí en ballet tips. Así es. El viernes a las 2 y hoy también a las 2. Los esperamos. Saludos Eva Leuret. Saludos, te mandamos un abrazo. Yasmín Lourdes. Saludos Lulú Díaz. Saludos Jessica Figueroa. Saludos Galfosay. Saludos Venus Galaxy. Saludos Yasmín Lourdes Moret. Saludos Lilian Espino. Saludos Silvia Wong. Saludos Alejandro Niño. Saludos y un abrazo a Cristina Condori. Saludos Cristina Almudena. Saludos a María Virginia Acevedo. Saludos Selene Prieto. Saludos Adriana Díaz. Qué bueno que estás retomando, Selene. Saludos Adriana Díaz. Te mando un abrazo. Lilian Espino. Ani Quispe. Saludos. Ana Pome. Saludos. Joao Vásquez. Saludos. También saludos a Jessica Figueroa. A Yasmín Lourdes. Saludos a Estudio Danza Hugo Zarate. Igual se escucha cuando se aleja el micrófono. Ah, siempre se escucha, dice. ¿Siempre se escucha? Sí, el micrófono siempre se escucha. Saludos Gaby Zarate. Muchas gracias. Mariel Gutiérrez, saludos. ¿Quién más? Silvia Wong, saludos. Saludos GGSC. Saludos a Madaí. Saludos a L y M. Saludos GGSC. Ya otra vez. Saludos María Pérez. Juan Carlos Abanto. Saludos. Gacel 32. Adriana Díaz. Saludos a Nati. Silvia Wong. Saludos Juan Carlos Abanto. Alejandro Niño. Fondue y me cansé. Jamás en mi vida había hecho un fondue y me cansé. Muy bueno. Sí, están muy buenos los fondues para, exacto, para fortalecer las piernas. Saludos a, ¿quién más? Saludos a Franchi, que es Irene Benita. Saludos a Adriana Díaz, Juan Carlos Abanto, Paula Godoy. Saludos Silvia Wong. Saludos a todos también los que nos animan a poner un mensajito en el chat. Les mandamos un beso, un abrazo. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les notifique de cuando estamos subiendo nuevos videos para ti. Dale a like a este video y comparte con todos tus amigos para que cada día seamos una comunidad más grande que ama y el ballet y la actividad física, el acondicionamiento físico. Ya estoy un experto a la maestra en la tecnología, ya no me necesito. Estoy mejorando, estoy mejorando. Lo puse en su Instagram, burlándose de mí. No, ¿cuál burlándome? Yo estaba... No, más bien, yo me estaba burlando de mí misma. Porque antes era una noob. Una noob y ahora eres pro. Y ahora soy una pro. Y ahora serás noob. Y yo puse en mi Instagram también, ahí te repostee y puse así el monito del ratito llorando. Bueno, gracias. Bueno, es que respecto a todo lo sucedido que nos ha pasado, hemos tenido que aprender cosas nuevas. Y seguramente tú también has aprendido cosas nuevas. Así que, pues, dinos aquí abajo en la caja de los comentarios qué has aprendido nuevo en estos días de cuarentena. Ponlo aquí abajo. Y dentro de lo nuevo, la maestra ya otra vez subió un TikTok. Así que ve a Javni Apuntosar ahí en TikTok, si tienes TikTok. Y reacciona al su último TikTok. Ayúdanos, porque es para difundir el taller de elasticidad. Entonces puedes hacer un dúo, ¿sí? Así un dúo con la maestra. Yo hice ya el mío, donde reacciona a su video que hizo de elasticidad. Reacciono, hago caras chistosas y todo así como en cámara rápida. Entonces, bueno, pues, si puedes y quieres también ahí apoyar, puedes hacer un TikTok con el TikTok de la maestra. Si un dúo, le pones ahí un TikTok, hacer dúo, no sé cómo es. Creo que compartir dúo, algo así. Ajá, sí. Compartir dúo y ya haces el dúo haciéndole ¡ah! o cosas así. Saludos, Liliana. No, Franchi, saludos a Franchi. Y a Milagros Verón, saludos también. Muy bien, has aprendido más ballet de estirar a cocinar y a tener más creatividad. La verdad, ¡excelente! La verdad es que creo que hemos tenido buen tiempo para todos en estos momentos. Seamos agradecidos por lo que tenemos. Y por lo que no también, porque seguramente no lo apreciaríamos tanto. Así que, pues, saludos, bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. Los queremos, les mandamos un abrazo, bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. Recuerda suscribirte con este hermoso botoncito, activa la campanita y aquí te dejamos otro video que te puede servir. ¡Adiós! ¡Chau, chau! Gracias al maestro social por su clase. ¿Qué tanto en las paredes, creo? Gracias.